...de nuestra identidad y en sus colores están presentes los hechos históricos protagonizados por nuestro pueblo que aún hoy siguen fortaleciéndonos como argentinos. Honrarla es un acto de amor. Al respetarla crece nuestra esperanza y podemos confiar en el futuro. Es necesario que nos preparemos desde la escuela para ser honestos ciudadanos, defendiendo nuestras tradiciones y estudiando la historia para no olvidar nuestro pasado que nos marca el sentido del camino a seguir. Alumnos, ¿prometen que en cada pequeña tarea responsablemente asumida van a quererla, respetarla y rendirle el homenaje que ella merece? ¡Y lo bendemos! Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!